Queridos compañeros, compañeras, civiles, militares, líderes políticos, líderes sociales, artistas, compositores, cantores, músicos, y aquí estamos, 10 años después de que en este mismo lugar, a esta misma hora prácticamente, llegáramos junto al pueblo, aquel 15 de marzo del año 2013, para traer a nuestro comandante Hugo Chávez a su cuartel, el cuartel del 4 de febrero, el cuartel de la montaña, para traer a nuestro comandante Hugo Chávez a su puesto de mando, nuevamente. Era una hora de dolor profundo para nuestro pueblo y para los pueblos del mundo, una hora de incertidumbre, una hora de acogimiento de los sentimientos más entrañables y profundos que un pueblo puede tener ante su líder, ante su jefe, ante su comandante. Y vinimos hasta aquí a expresarle al pueblo de Venezuela y al mundo nuestro dolor, nuestras lágrimas, pero también vinimos aquí a jurar lealtad absoluta al pueblo, a jurar lealtad absoluta al legado del comandante Chávez, a jurar desde la ética bolivariana que seguiríamos la causa de la revolución bolivariana y hoy estamos aquí, comandante, para decirte que ese juramento nuestro pueblo lo ha cumplido plenamente. El pueblo ha sido leal. que el pueblo supo sobreponerse al dolor, a la incertidumbre, a la duda y valieron en aquel momento hace diez años y en los años subsiguientes, como lo describía la compañera diputada Grecia Colmenares, en los años subsiguientes el pueblo tuvo la visión clara y tuvo la fuerza espiritual para dar cada batalla para sobreponerse a cada dificultad para enfrentar todos los obstáculos y adversidades de la característica que fuera conspiraciones, complot, guarimba, guerra económica, amenazas de invasión, intentos de invasión, guerra eléctrica para enfrentar con claridad, con visión y con espíritu de guerreros todas las adversidades y obstáculos a la que hicimos frente en su momento y así como el juramento del pueblo profundo, del corazón herido y profundo del pueblo se hizo vida, carne, batalla victoria todos los días de estos 10 años también tengo que decir que nuestro comandante Chávez no haró en el mar. Como le decíamos perdón a los jóvenes ayer en la tarde nuestro comandante Chávez sembró valores con el ejemplo muchachos, muchachas hay una sola forma de sembrar valores de verdad y es con el ejemplo practicado multiplicado en la vida y en la política revolucionaria no vale solamente el buen verbo el buen discurso la buena pluma eso se lo puede llevar el viento lo que nunca se llevará el viento es el ejemplo moral el ejemplo ético el ejemplo revolucionario de cada uno de los hombres y mujeres que llevamos esta causa desde la base profunda de los barrios de los campos de la fábrica de las universidades y por eso es que decimos y repetimos alegres de que así haya sido que el comandante chávez no aro en el mar como se dice desde 200 años antes sino que sembró una conciencia de rebeldía antiimperialista sembró una conciencia de patriotismo de amor por Venezuela sembró una conciencia de solidaridad entre los pueblos y con los pueblos del mundo sembró una conciencia de trabajo de empeño de perseverancia para hacer las cosas y hacerlas bien sembró una ética y una moral de honestidad absoluta como nueva forma de hacer política la honestidad absoluta y la ética y el servicio del pueblo el poder político para servir al pueblo para poner al pueblo en el centro y no para servirse o servir a grupos y a corruptelas 10 años después también tenemos que decir con mucha claridad que el comandante Chávez nos dejó patria nos dejó pueblo nos dejó una poderosa unión cívico militar y 10 años después aquí tenemos patria aquí tenemos pueblo y aquí estamos en plena y perfecta unión cívico-militar andando los tiempos presentes y cabalgando tiempos futuros por venir patria pueblo y unión cívico-militar defendida defendida a pulso en cada coyuntura en cada momento a cuantas cosas pues hemos tenido que enfrentar y salir del paso y no quedarnos como le reflexionaba ayer a la juventud en el congreso de la juventud venezolana ayer en su segundo día un congreso en homenaje a nuestro comandante Chávez a los 10 años de su paso a la inmortalidad le reflexionaba el poder que tiene el trabajo permanente con el hombre y la mujer de a pie el poder que tiene el trabajo de liderazgo social profundo el sistema de liderazgos sociales y políticos profundo hoy en la mañana participé en una videoconferencia convocada por el presidente de la República Popular China Xi Jinping con líderes de más de 140 países del mundo con presidentes líderes políticos líderes sociales y verdaderamente el mundo ve con admiración la capacidad de lucha de resistencia de nuestro pueblo y de tantas cosas que hacemos a diario y de tantas cosas que aprendimos a hacer con nuestro comandante en la forja en la forja a la que él nos sometió a todos cuando digo a todos en la forja que él generó en el pueblo si algo tiene un poder que trascendió su época y su tiempo es el poder del liderazgo sencillo humilde de a pie de nuestro pueblo en las calles en las comunidades en los club en las VCH en los liceos en las universidades en las fábricas en los centros de trabajo en los campos en liderazgo de millones de hombres y mujeres que asumen la causa de la revolución como su causa personal como la gran causa colectiva de todo un pueblo como la gran causa de la patria como la gran causa de la historia grande que estamos escribiendo como le decía la juventud porque esta revolución fundada por nuestro comandante Chávez no se hizo para nosotros en lo personal esta revolución no se fundó para nosotros o para nuestro tiempo esta revolución se fundó existe y seguirá existiendo para los tiempos futuros para las generaciones futuros para los niños para las niñas para la juventud y para los hombres y mujeres del horizonte presente y futuro tengo un poco de alergia pido disculpas esta revolución esta revolución trascendió el tiempo físico biológico de un hombre que supo traerla y jalonarla desde la resistencia desde la resistencia indígena de la resistencia de nuestros abuelos africanos se trajo toda la fuerza de la resistencia indígena de 500 años se trajo toda la fuerza de la resistencia afro-venezolana afro-americana se trajo toda la fuerza de bolívar y su proyecto vivo su proyecto vigente y fundó bajo raíces propias nacionales nuestra americana una ideología absolutamente pertinente a nuestro carácter a nuestra identidad a nuestra idiosincrasia a la forma de ser actuar y pensar y sentir de nuestro pueblo hizo lo que solo los gigantes de la historia en milenios contados apenas quizás con una mano pudieron hacer levantar desde la raíz profunda de la identidad nacional un proyecto revolucionario absolutamente consustanciado y adaptado a la forma de ser del pueblo y a las aspiraciones acumuladas de generaciones de décadas y de siglos de nuestros abuelos y nuestras abuelas los que nos dieron este ser los que nos dieron este color los que nos dieron este poder los que nos dieron esta rebeldía así que esta revolución se fundó y existe para construir sobre todo construir los tiempos futuros importante tener conciencia del papel histórico del comandante Chávez muy importante compañeros compañeras camaradas tener conciencia del impacto de la pérdida física del comandante Chávez hace 10 años y de los retos que nos tocó plantearnos enfrentar es muy importante tener conciencia de que ha hecho cada uno de nosotros en lo humano en lo personal en lo familiar en lo colectivo en estos 10 años de resistencia viva activa y victoriosa para que nuestra patria vaya reverdeciendo en estos tiempos pero sobre todo así lo creo lo más importante de todo lo que nosotros hoy pudiéramos replantearnos revisar lo más importante a 10 años exactos del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez sobre la base de lo que hoy somos lo más importante las tareas y las misiones para que esta revolución fundada por el comandante Chávez en los tiempos presentes y futuros se abra en el horizonte de las victorias revolucionarias y en la construcción del nuevo ser venezolano de la nueva sociedad socialista de la nueva estabilidad política y de la paz la paz necesaria para nuestro pueblo pensemos en lo que está por hacer en cómo lo estamos haciendo en el papel que cada quien tiene que jugar desde la humildad de su ser venciendo egos individualismo sectarismo fuerzas disolventes o divisionistas que nunca faltan nunca faltan las fuerzas egocéntricas disolventes divisionistas las fuerzas que pretenden desmoralizar a nuestro pueblo dividir a nuestro pueblo desmovilizar a nuestro pueblo nunca faltan las campañas sucias las conspiraciones los complot a veces a veces por debajo a veces secretos para dañar la vida social del pueblo pero estos 10 años nosotros podemos decir que hemos unidos juntos como dice la canción como cantábamos hace 10 años siempre juntos hemos construido una base poderosa sobre la cual la revolución bolivariana y nuestro país puede plantearse las metas más grandes en las nuevas condiciones que nos toca vivir una base poderosa ideológica la tenemos una base poderosa la popular el apoyo del pueblo lo tenemos una base poderosa la conciencia y la moral del pueblo lo tenemos una base poderosa la cultura y la identidad rebelde del pueblo lo tenemos una base poderosa la educación y la conciencia superior del pueblo lo tenemos una base poderosa la nueva economía en su fase de diversificación y de ruptura de la dependencia con el chorro petrolero también hoy lo tenemos así que yo les puedo decir hoy tenemos una base poderosa para plantearnos grandes metas grandes objetivos y llevar a nuestra patria a un futuro esplendoroso de brillo de prosperidad y de vida y de felicidad así que así que frente al comandante Chávez venimos a hablar de lucha venimos a hablar de compromiso venimos a hablar de perseverancia venimos a hablar de unión venimos a hablar de entregar la vida por nuestra patria si fuese necesario entregar nuestra vida para que la patria siga transitando su camino del siglo XXI aquí frente al comandante Chávez venimos a hablar de independencia soberanía libertad dignidad ética moral honestidad él nos dio lo único que tenía su vida y su salud jamás soportó la cortela la creación de grupos jamás aceptó la desviación al lado de su fila fue uno de los jefes más exigentes que jamás vayamos a conocer pero era exigente en la ética y en la moral porque él era autoexigente y vivió la traición vivió la traición de gente muy cercana que pretendió aprovechar sus puestos para enriquecerse o para hacer negocios a nombre de la revolución vivió la traición de compañeros de estudio que se dejaron podrir el alma para clavarle el puñar por la espalda aquel golpe de estado del 11 12 y 13 de abril del año 2002 pero ni el bochorno ni la traición jamás pararon su espíritu porque fue un jefe exigente moral ético que pregonaba con el ejemplo diario de su liderazgo que pregonaba con su palabra pero pregonaba sobre todo con su acción permanente no era capaz de exigir nada que no pudiera cumplir él antes revisémonos todos compañeros 10 años después en medio de las batallas que hemos dado revisémonos todos revisémonos revisémonos en el espejo de Bolívar mirémonos en el retrato de Hugo Chávez cuánto de Bolívar cuánto de Chávez tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente cuánto de amor por la patria cuánto de honestidad cuánto de transparencia y de autenticidad revisémonos permanentemente porque es imposible llevar una revolución como la revolución bolivariana antiimperialista una revolución socialista popular en el siglo XXI acosada y agredida por los imperios occidentales sin una columna vertebral sólida de carácter ideológico de carácter político de carácter ético y de carácter moral fortalezcamos la columna moral de la revolución bolivariana en cada uno de nuestros corazones en cada uno de nuestras organizaciones sociales en cada una de nuestras fuerzas políticas en cada una de las trincheras donde nos toca actuar fortalezcamos la columna moral y demostremos que ética y moralmente la revolución bolivariana es una alternativa a la podredumbre del capitalismo salvaje neoliberal y del imperialismo hegemonicista del mundo somos una alternativa hoy por hoy en el mundo los ojos de la gente noble y decente de los rebeldes de los revolucionarios de este mundo están puestos en Venezuela son muchas tareas muchas misiones y frente a Chávez vengamos a jurar vengamos a jurar a 10 años juremos desde el corazón cumplir con el compromiso más grande llevar limpia las banderas de la moral republicana de la moral bolivariana jurar frente a su legado infinito que no daremos descanso a la fuerza de nuestro pueblo que no daremos descanso a la fuerza revolucionaria de la unión cívico-militar hasta tanto ver como se abren las grandes puertas de la historia para construir el sueño sagrado del comandante Hugo Chávez el socialismo del siglo XXI para construir la máxima felicidad social para construir el vivir viviendo de una patria potencia de una patria esplenderosa así lo juramos a 10 años y así va a ser comandante Hugo Chávez y con él y con el pueblo decimos 10 años después Chávez vive Chávez vive Chávez vive y vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista viviendo en el pueblo leales siempre 10 años después podemos decir comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre venceremos muchas gracias compañero muchas gracias camarada muchas gracias 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 Gracias.